Presenta Desafío Energético AESA, Ingeniería, Fabricación, Construcción y Servicios para la Industria Altamora Constructora Oil & Gas Construcciones civiles, metalúrgica, piping y montaje Desde el año 2004, acompañando el desarrollo de Vaca Muerta Estamos con Guillermo Torres, ingeniero electrónico, profesional especializado En el desarrollo de negocios en los segmentos de Oil & Gas y Energías Renovables Por supuesto, y con Matías Cicchiti, especialista en aplicaciones de energía solar Eficiencia energética y almacenamiento de energía Vamos a empezar por Guillermo, que es un viejo conocido Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Hola Adrián Bueno, ingeniero en electricidad, ingeniero electrónico Electrónico, y bueno, Matías, ingeniero industrial, faltó Bien, faltó ese dato Bueno, les voy a pedir que hablen cerquita del micrófono Bien, ahí está, me hace señal Cristian Que por favor, hablen cerca del micrófono Bueno, Matías, buen día también ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias Bueno, experiencia local y experiencia internacional ¿Está bien? Sí, ambas Ambas Ambas, ambas Bueno, hemos hablado varias veces de la cuestión de las pymes neuquinas En materia de posicionamiento y posibilidades, ¿no? De estar presentes en el desarrollo de Vaca Muerta Con diferentes contextos El contexto está cambiando, podríamos decir, a nivel nacional Pero todavía las limitaciones para las pymes Para lograr acceso al mercado de financiamiento A los insumos Y hacer competitivos con las grandes operadoras Sigue siendo más o menos el mismo Sí, el mismo Aún más complejo en la temática que estamos nosotros Que es una temática de energías verdes O soluciones verdes Que todavía no hay una mirada a nivel argentina O a nivel provincio, a nivel local Que tome en serio el tema Y que realmente genere herramientas Para que las pymes que estamos en la temática Podamos profundizar Recordemos bien lo que es la movida eléctrica Que en su momento nació Y hoy básicamente es un tema que ni se habla Inclusive otros temas como lo que es la generación distribuida A nivel provincia Recordemos que todavía no se avanzó No hay un ente, no está regulado Sí a nivel local Y así tampoco no hay herramientas como créditos accesibles Para que las empresas podamos Las empresas que están interesadas en la temática Puedan acceder para alguna manera Avanzar con una solución básica de energía solar Sin hablar de este concepto de la eficiencia energética Que es otro concepto que hemos charlado varias veces En otros encuentros Sí, sí Que podríamos emparentarlo con la eficiencia de los procesos De las empresas para no emitir Por ejemplo, los gases que uno ve quemar en el campo Los flaring que uno ve quemar permanentemente Porque la industria no los utiliza Y los ventea, digamos Sí, hoy hay muchas operadoras que están interesadas en la temática Que están empezando de alguna manera A ver cómo reducir la huella de carbono No es algo urgente No es importante Sí, es algo que está en la mesa Porque obviamente tienen presiones Que ahora Mati podrá decir a nivel internacional Que tienen que, de alguna manera Cada proceso de su cadena de valor Reducir la huella de carbono Eso es algo que nosotros venimos viendo Pero siempre es una presión internacional Vándolo local Cuando uno escucha a los referentes políticos No hablan de estos conceptos Y si lo hablan, lo hablan muy light Muy suave En los últimos 7, 8 años Y no hay una política en serio Actual de la temática A ver, si vos preguntamos ¿Cuál es la política actual Del gobierno provincial de Neuquén En materia de este tema? No se sabe No está claro No hay un referente en la temática Entonces creo que ahí Hay que poner el tema en la mesa Para ver cómo resolver Impulsar lo que son La eficiencia energética Lo que es la energía solar O la energía renovable Y cómo eso impacte rápidamente En el segmento de la gas Que es un poco el referente Que va marcando los caminos Para que las empresas de servicio O pymes regionales Pueden acceder a implementar En su cadena de valor Soluciones de energía renovable O de eficiencia energética Bien ¿Se puede hablar de cuidado De medio ambiente En la industria Sin tener en cuenta Las renovables Para, digamos Proveerle la energía Que necesitan para funcionar? Por lo menos En gran parte de las operaciones Yo no sé si en todas Pero en gran parte de las operaciones La mirada ortodoxa De lo que es cuidado De medio ambiente Siempre fue la remediación Del suelo Siempre fue en ese camino Claro En los últimos La no contaminación del agua Claro En los últimos 10 años En Argentina Porque Argentina viene muy atrasado Con estos debates A nivel internacional Ha comenzado a incorporar Que el cuidado De medio ambiente En la temática De la energía Se incorporó De una mirada intelectual Se incorporó De una mirada De las políticas De las empresas Digamos Privadas Se incorporó Parques solares Eólicos Pero no ha bajado Un poco A lo que es la sociedad O a los intendentes O a los gobernadores Que gobiernan hoy Cada una de las provincias Porque están con otras temáticas Yo creo que hoy Es inevitable Hablar de cuidado Medio ambiente Sin hablar De lo que es energía La energía es parte Nos mueve La pandemia Marcó un punto de inflexión Donde todo bajó Excepto el costo de energía Y algo que La energía Está empezando a mostrar Que no Cómo nos mueve Cada vez que nos movemos Hay un costo energético Y hoy las familias De la provincia De Neuquén Están empezando A sentir eso Con el aumento Del costo tarifario Que de alguna manera Están entendiendo La importancia De la energía Y que tenemos que abordar De una manera seria Y no con una mirada ortodoxa Sí, antes era como Que era un tema tan credencial Ahora pasa a ser Un tema central Matías La República Argentina En particular Más allá de la provincia Tiene un discurso Un discurso medio contradictorio Por un lado Dice que Todo lo que es Cuidado de medio ambiente Efecto invernadero Todo ver No existe Todo mentira Pero por otro lado Los parámetros internacionales Digamos Exigen cumplimientos De protocolos De cuidado de medio ambiente Que prácticamente Son indispensables Para tener Una buena performance En el mercado ¿Cómo se ve esto? Digamos Esta dicotomía Esta contradicción ¿Cómo se ve Desde la posibilidad De avanzar En cuidado de medio ambiente Con operaciones Digamos Exitosas? Bueno Eso básicamente Es nuestro día a día Esa bajada De línea internacional Y nuestro esfuerzo Por hacer aplicaciones A nivel local ¿Vos estuviste Trabajando afuera También Afuera del país? Yo estuve certificándome En fábricas De equipamiento De energía solar En Italia En Alemania Y desarrollando Todo el tema De almacenamiento En litio En México Los últimos dos años Donde bueno Hay un acceso Al mercado Tanto de bienes Como servicios Y financiamiento Mucho más extenso Con muy buena relación Comercial Tanto con China Como con Estados Unidos Entonces tienen un poco De los dos mundos No están peleados Con nadie O sea que nosotros Estamos peleados Con China y Brasil Somos unos vivos bárbaros Y Alemania Son unos tontos Que no se pelean Con China Bueno ¿Cómo se funciona Digamos En estos lugares En relación Al medio ambiente ¿Cuál es la vinculación Que tienen las operaciones De la actividad económica Con el medio ambiente? Poco a poco También todas las empresas Operadoras de energías De oil and gas Que venían siendo tradicionales Ya fueron cambiando Sus nombres Y sus políticas Y ya no son Como tanto Noruegas Francesas Como Total Energy Pan American Ya son más empresas De energía Que también empiezan A incursionar A gran escala En fuentes de energías Renovables Esa presión corporativa Y esa agenda Como bien nombrabas 20-30 Hace que de alguna manera Sobre las cúpulas Vayan cayendo presiones Pero luego Hay que aplicarlas De manera local Que ahí es donde Empieza a tener Esas complejidades De distinto acceso A bienes Servicios Capitales Financiamiento Y hay muchas aplicaciones Para hacer Como bien mencionaba Guillermo Acá estamos muy acostumbrados A la generación In situ Mediante generadores A combustión A combustión Venteo De gases Que se están empezando A utilizar De otra manera Y no es solamente El uso De las energías Renovables Sino La eficiencia energética En el uso De todos los recursos De operación Y mantenimiento De los campos petroleros Que ese es un debate Un poco más amplio Donde entra No solo Como consumo La energía Sino como Utilizo El recurso Humano El recurso Vehicular Y la tendencia Más grande De las multinacionales Eléctricas Se está vinculando Se está desarrollando Que la digitalización De los procesos Va a llevar A una reducción De energía Que se estima Alrededor de un 70% Si encima Que hacemos Una eficiencia energética Que nos puede mejorar Mucho los procesos Nosotros lo vinculamos Con energía renovable Es donde nos podemos Empezar a No desligar Pero al menos Hibridar Y hacer el mejor Mix posible En la utilización De los recursos Y de donde proviene Esa energía Que necesitamos Para mover los recursos Bien Ahora A mi lo que me preocupa Es Si las pymes Tienen lugar En todo este proceso Porque Ya decíamos Las dificultades Para acceder A los mercados De capitales Las dificultades Para competir Con por ejemplo Geneia Es una gran empresa No solamente Porque es muy eficiente Sino porque además Es muy grande Y están impulsando La identificación De vaca muerta Pero claro Ellos tienen Una espalda Digamos Muy fuerte ¿Cómo hacen Las pymes Para no quedar Fuera de este negocio? Considerando además Que el gobierno nacional Saca un paquete Digamos De medidas Que benefician A las grandes empresas ¿No? Si Mira El tema de la pyme Es un tema Bueno De larga data En Argentina Que no solo En el sector Sino ya ser pyme Es un desafío Es un sacrificio Es un desafío Una vocación La que uno vive En esa metodología Pero genera La gran cantidad De puestos de trabajo Y digamos Red de contención La dan las pymes Esperemos Que se pueda Mejorar esa condición Ahora Muy brevemente Se empiezan A ver Algunos Accesos A mercados Financieros De corto plazo No todavía No muy estratégico Nosotros no En principio Como pyme Llamemos Es muy difícil Competir en esas Grandes cúpulas Más corporativas Porque en realidad No es que están Haciendo una electrificación Sino están haciendo Inversiones En bienes de capital Para hacer generación Renovable A largo plazo Entonces básicamente Son contratos De energía Macro Donde la Pero pará Por ejemplo La experiencia De Vista y de Shell Que electrificaron Para ser Más eficientes Pero bueno Vamos a decirlo Claro Vamos a decirlo Como dicen las empresas Buscando eficiencia Cuidado del medio ambiente Esta No es un No marcan un poco El rumbo Marcan un rumbo A nivel corporativo Como está dado El mercado Hoy De desarrollo De las energías Renovables A gran escala Eso es una cosa Los cables Que pasan Por Vaca Muerta Van a seguir Teniendo el mismo Componente De generación De la matriz Energética Nacional Y la penetración De las renovables Hoy sigue siendo Va mejorando Pero relativamente Bajo Entonces ellos Lo que hacen Es comprar Un cupo Contractual De energía Renovable Los cables La energía Que pasa por los cables Acá De renovables No tiene Prácticamente Nada Sacando la que viene Del chocón Que se mezclará Con todo el Sadi Después están Las aplicaciones Que podemos hacer Nosotros Como pymes Locales Que es donde Realmente Damos un servicio De campo Acá Hay una gran Utilización De generadores Eléctricos Puntuales Es donde Nosotros Vamos buscando Digamos Siempre decimos Nuestras grietas En el sistema No le di grieta Por favor Está cerrada Está cerrada Bien Oportunidades Vamos a llamarle De aplicación Que no se van A proyectos Mega millonarios Si no son Aplicaciones puntuales Donde realmente Hay una problemática Porque vos tenés Un grupo generador Super sobredimensionado Quemando combustible De 24 horas 365 días del año Nosotros podemos hacer Que ese generador Se utilice A un 50% A un 60% A un 30% Complementándolo Con renovables Con renovables Y almacenamiento En litio Que es el gran Disruptivo De este momento Sobre todo Déjame Quiero terminar Con Guillermo Porque tengo Una pregunta Para que hemos hablado Muchas veces Hablábamos De baterías De litio Alguna vez Yo te dije ¿Cuánto costaría Hacer Una determinada Instalación No, pero las baterías Son carísimas Y bueno ¿Qué pasa con los costos? ¿Qué pasa con el acceso A los insumos? ¿Cómo se hace? No, hoy Hoy en día Justo yo tuve Una reunión Con una importante Operadora Y fue un tema En la mesa Porque están abriendo Una licitación importante Que la vía pasó La vía abierta Estuvieron ¿Cuánto? Tres meses Más diez Patiéndola Porque la vía pasó Era un contexto Complejo Y diferente Al que estamos viendo hoy Que también es complejo Que también es complejo Pero con otras variables Que en la temática Son un poco más Predecibles Hoy Se pueden conseguir Productos de energía solar Grado industrial Hay acceso Digamos A ¿Origen? Origen europeo Europeo Y origen chino Sigue habiendo Más cavería chino Disponible Lo que no sabemos todavía Si es porque La cola Que ya viene trayendo De las aprobaciones Importaciones Que ya estuvieron Porque este corte O esta pseudo pelea De decir que son Todos los chinos iguales Que me parece inapropiado De los políticos Una falta de respeto Porque como decir Todos los chinos Son iguales ¿Qué nos hicieron Los chinos a nosotros? Claro No entiendo por qué O si todos los chingos Son iguales Podríamos hablar con un montón De gente Con los franceses Que nos sacaron Una copa mundial Con el AMA Que nos sacaron Una final de mundial También Pero con China En un partido Vale la pena Pero cuestiones políticas Internacionales Creo que no Pero bueno Vendo a la temática Hay que ver Cómo este impacto político Trae cola En los próximos Cinco o seis meses Con respecto a las importaciones Yo creo que no Como dice Matías Nadie se pelea con China Porque nadie le conviene Creo que hay un joke Mediático A lo estilo Del presidente actual Que genera Toda esta Esta incertidumbre A la tribuna A la tribuna Volviendo a temas tangenciales Hoy Se consiguió un pregusto Tranquilamente En un plazo De dos y quince días Para proyectos Importantes De entre doscientos Y quinientos KVA Así que eso No hay drama El tema es Como siempre La inversión Para esto Que no hay crédito Que un poco Matías Marca ese camino Bueno Si se plantea Digamos un escenario De una economía Más o menos estable Podría ser Que las inversiones Sean razonables Y se puedan regresar Claro Por ejemplo Yo ayer Ví a un cliente Y me enteré De casualidad Que el BPN Reactivó un crédito Para energías renovables Viste que habíamos hablado En ese momento Que por el año pasado Como que estuvo Parado O cerrado Y habla de un crédito Este cliente me decía Dos millones Cien mil pesos Está bien Es un crédito Que genera Digamos Para un sistema Un grip Dos KVA Para reducir Entre un treinta A cincuenta por ciento De consumo de energía Y una vivienda promedio Está razonable Ahora Cuando el cliente Para reducción De un treinta Cincuenta por ciento De una casa promedio Que consuma Cuatrocientos Quinientos Kilowatt Hora Que es medio grande Digamos Que es medio grande Que hoy debe estar pagando No sé cuánto Ochenta mil Cien mil pesos Más o menos O sea que con esta plata Que te ahorras Pagas el crédito Digamos O en parte del crédito Parte del crédito Es un poco la idea Es un poco la idea O sea Celebro que el BPN Haga esto Pero lo que no celebro Es que no lo hizo público ¿Viste? Entonces ahí donde vos decís Che Es reactivo la acción Y no es proactiva Porque no hay una decisión política Y vuelvo a apuntar El gobierno provincial Que no toma en serio La temática En materia micro Mediano Y macro Ya sabemos que Están las grandes empresas Como la temática Que hoy nos lleva Entonces ahí vuelvo a insistir Que es importante La decisión política De los gobiernos provinciales Y municipales Que aborden la temática Y una mirada Como corresponde Bueno Nos quedan miles de temas Para conversar Un poquito nomás El tema de China No nos podemos pelear con China Por muchos aspectos Y en temas renovables Porque son Producen el 70% Aproximadamente De todos los componentes Tanto de paneles solares Baterías y electrónicas Que hay en el mundo Por algo Tesla Tiene como socio Principal socio El proveedor de baterías Kali Que es de origen chino Que es la que es Del amigo Del amigo Del presidente Millet O sea Javier No nos peleamos No nos podemos Pelear con Chile Bueno Muchas gracias por venir Guillermo Matías Muchísimas gracias Han sido muy amables Presentó desafío energético AESA Ingeniería Fabricación Construcción Y servicios Para la industria Altamore Constructora Oil and Gas Construcciones civiles Metalúrgica Piping Y montaje Desde el año 2004 Acompañando El desarrollo De Vaca Muerta AESA De Vaca Muerta De Vaca Muerta